Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa en confianza, como siempre aquí en Lancelot Televisión, donde hoy nos hemos venido al majestuoso hotel Princesa Yaisa, aquí en Playa Blanca, para poder compartir un ratito de sofá con alguien que lleva la música más de 20 años. Bueno, si yo les dijera que estoy acompañado de Manuel Ángel Vergara, estoy seguro que nadie va a saber de quién les estoy hablando. Pero si les añado que su segundo apellido es Tenorio, estoy seguro que ahí ya se les viene a la cabeza un gran cantante. Hoy extendemos nuestra alfombra roja para recibir con los brazos abiertos a Manu Tenorio. Manu Tenorio Manu Tenorio ¿Qué tal amigo? Muy bien, muy feliz de estar aquí, muy contento. Muchísimas gracias por dejarnos atacarte 10 minutitos para poder compartir este ratito de sofá. ¿Qué tal? ¿Qué tal por la isla? Muy contento, muy feliz. Yo la verdad es que cada vez que vengo por aquí estoy súper contento porque realmente ya sabemos todo que la isla y en concreto Lanzarote te ofrece una tranquilidad y una paz que realmente se agradece muchísimo y que el alma y el corazón lo agradece mucho. Esto que decía Manuel Ángel, ¿alguien te llamaba Manuel Ángel? Me llamaba Manuel Ángel mi abuela. ¿Ah, sí? Sí, mi abuela me decía Manuel Ángel. Y la verdad es que me emociono mucho porque, bueno, me acuerdo mucho de ella, curiosamente, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, obviamente, ¿no? Y la verdad es que sí, siempre me acuerdo que ella me decía, mi niño se llama Manuel Ángel, no se llama Manu, ¿qué Manu ni Manu? Pues claro, cuando a mí mi vecino me llamaba Manu, todavía no se estilaba que los Manolos o los Manueles no se llamaran Manu. Bueno, y luego lo adaptaste como tonómeras. Y después, bueno, después ha quedado un poquito estandarizado. De nuevo Lanzarote, ¿estuviste hace poco? ¿Estuviste en Navidad también, verdad? ¿Estuviste por aquí por la isla? Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Sí, bueno, aquí concretamente en el Princesa Yaisa, la verdad es que ya son varias ocasiones las que se han cruzado en mi destino para colaborar con ellos, ¿no? Efectivamente inauguramos junto con Raquel Revuelta la Navidad aquí en el Princesa Yaisa, que fue un acontecimiento realmente precioso. Pusieron la entrada y el hall del hotel de una manera preciosa, ¿no? Con un gran árbol, con un número precioso, ¿no? Con los niños. Mi hijo estaba el pobre, desencajado, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito. Después, como tú bien sabes, ¿no? También hemos grabado hace poco, hace unos meses, ¿no? Un vídeo musical de mi tema presentí con María Toledo. Este CD que tengo yo en la mano. Efectivamente, ese disco, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, ya en esta ocasión, pues, la verdad es que hemos cogido una relación maravillosa con el hotel. Cuando vienes al hotel, ¿sales también a conocer la isla o te gusta solamente disfrutar aquí? ¿Conoces algo de Lanzarote? La verdad es que, mira, este hotel guarda tantas, tiene tantas prestaciones y ofrece tantas comodidades que cuando te metes en el hotel, uff, cuesta trabajo salirte, ¿no? Pero, bueno, en esta ocasión, después del concierto de esta noche, vamos a estar unos días más y queremos salir y queremos ir a ver varias cosas por aquí, ¿no? De todas maneras, yo ya he venido aquí hace ya muchos años, cuando yo era chiquitillo, y ya conocía el Parque de Imanfaya y tal, ¿no? Ah, sí. Voy a recomendar a tus amistades cuando vuelvas para Madrid o para Sevilla, de que vengan para acá. Manu, estás de concierto en la isla, vienes a presentar esta noche aquí en el Princesa Yaisa un concierto íntimo. ¿Qué tiene de especial ese tipo de concierto? Pues mira, tiene de especial que realmente, al ser un concepto muy acústico de las canciones, ¿no? Al ir con un guitarrista y con un pianista en un recinto cubierto y en el pequeño auditorio que tiene aquí el hotel, la verdad es que se, mira, se alcanza a un clima que es como si te estuvieran cantando al oído, ¿no? Y no es la misma sensación que cuando se hace un concierto en un espacio abierto, con una banda, con una batería, ¿no? Que se genera también muchísima energía, pero es otro tipo de energía diferente, ¿no? Realmente cuando los recitos son tan pequeñitos y oyes al público respirar, ahí se crean unos puentes de conexión, que es algo realmente extraordinario, ¿no? ¿Te gusta buscar al público con la mirada cuando estás en el escenario? ¿Te gusta mirar las caras que tienen? A mí no me gusta mirar al público porque es que me roban la atención, ¿sabes? Los veo tan emocionados que mi corazón se va con ellos, tío. Llega un momento en que como me centré mucho en el público, la verdad es que llega un momento que se me va la olla y a lo mejor se me va la letra y me voy con los ojos de las personas, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que en muchos momentos sí me gusta ver la emoción de la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo es como encontrar el agua en el desierto porque al fin y al cabo los artistas, cuando elegimos esta profesión, lo que buscamos es hacer sentir esas emociones que nosotros sentimos, hacer sentir a otras personas a través de nuestro trabajo, ¿no? Después de tantos años de carrera, tú todavía cuando te subes a un escenario sigues teniendo esos gusanillos que te siguen en la barriga o ya los tienes más controlados. Yo es que la verdad, personalmente... ¿Vos nunca lo tuviste? Yo nunca lo tuve. ¿Ah, no? Muy pocas veces lo he sentido, ¿no? Es un kamikaze, tú. No, no es un kamikaze, es que siempre yo me hago la cuenta matemática en la cabeza de decir, bueno, si te llevas toda tu vida luchando por cantar y ahora estás a punto de subir al escenario, ¿ahora te vas a poner nervioso? ¿Después de 20 no te vas a poner nervioso? Eso no es que sí que yo ni suba relajado, ¿me entiendes? El respeto al público nunca se le dio. El respeto ni al público, ni en mi trabajo, ni a mis años de carrera, ¿no? Siempre cuando una seriedad con eso, ¿no? Pero que ya te digo, o sea, subo sobre todo muy emocionado, ¿no? Muy emocionado. Hay un tema de tu disco con Alma Encendida que se llama Presentí, que el videoclip lo grabaste también aquí en el Princesa Yaisa hace unos meses y, bueno, venir a Lanzarote a grabar un videoclip supongo que también ha sido una experiencia bastante interesante. Sí, es una experiencia muy interesante. Yo creo que hoy en día los artistas tenemos que buscar nuevas líneas de colaboración con todo lo que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? De tal manera que, bueno, que grandes empresas y grandes complejos turísticos lo podamos utilizar, bien entendido, como herramienta para canalizar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, le propusimos la posibilidad de grabar aquí un vídeo, un vídeo musical que queríamos que fuese algo íntimo, que fuese muy especial, porque era un dúo con María Toledo, que es una cantadora formidable. Y entonces, bueno, ellos lo tuvieron a bien, les encantó la idea y la verdad es que quedó un... Y para adelante que tiraron. Y para adelante que tiramos, sí, efectivamente. Y después, bueno, han venido más gente aquí a grabar vídeos, ¿no? Te lo decía antes de empezar y me gustaría hacer tu opinión porque me pareció bastante peculiar. Fui a comprar este CD que tengo en la mano y me dijo la dependienta, me quedaban dos, también es el día del concierto, me quedaban dos y los vendí esta mañana. Y me puse a pensar, aquí en Lanzarote, algún otro sitio para comprar CD y no me vino ninguna tienda a la cabeza. ¿Qué te parece a ti que haya desaparecido la tienda para comprar CD? Mira, yo te digo una cosa, mira, personalmente yo para empezar yo me compro todavía los coches, o sea, mi coche todavía tiene CD, porque a mí me gusta llevar CD, ¿sabes? Pero bueno, tenemos que asumir que, bueno, que el CD ya es un objeto que está condenado a la extinción porque las nuevas tecnologías van evolucionando, igual que desapareció prácticamente el cassette y que desaparecieron los discos de pizarra, pues tenemos que asumir que los discos y los CD, pues obviamente van a atender, no sé si a la extinción, pero sí obviamente al desuso, ¿no? Y todas plataformas digitales. Sí, claro, lo que sí es cierto es que, bueno, yo por ejemplo después de los conciertos siempre llevo discos a los conciertos porque después siempre hay la oportunidad de que mucha gente se pueda llevar el disco firmado y dedicado personalmente por el artista, ¿no? Con el alma encendida, ¿qué tenemos aquí entre las manos? ¿Qué podemos...? Bueno, es un disco autoproducido con mis músicos, ¿no? Es un disco cuyas letras y la música está compuesta por mí y la verdad es que, bueno, que es un disco que me ha dado muchísimas alegrías, me ha dado muchísimas oportunidades porque a mí la verdad es que la música lo único que ha hecho siempre es regalarme cosas, ¿no? Nunca quitarme las, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, hay temas muy particulares como sin pausa, sin prisa, ¿no? Que es una oda, ¿no? Es como una especie de mantra a la idea de que tenemos que vivir con el alma encendida, Con ilusión, ¿no? Poniendo el alma y el corazón en cada cosa que hacemos, ¿no? Porque el tiempo es algo irrecuperable, ¿no? Entonces creo que tenemos que vivir con compasión, ¿no? No podemos emplear el tiempo en cosas que no nos importen, ¿no? Y después hay otros temas como, por ejemplo, Paso a paso, que es una canción que yo le escribí a mi hijo Pedro Y tiene la particularidad que se la empecé a escribir cuando estaba en el vientre de su madre Y se la terminé de escribir cuando ya lo conocía, ¿no? Cuando ya lo tiene entre mis brazos, ¿no? Tenía el inicio pero no tenías la parte final Sí, efectivamente, teníamos la idea Tiene que ser súper especial eso, ¿no? Sí, sí, porque la canción, la letra de la canción empieza preguntando precisamente por la incógnita, ¿no? De cómo será que hablas de conocerte, de tenerte junto a mí, de que estemos frente a frente Yo como tú también soy primerizo, solo espero que tengas paciencia conmigo Y la verdad es que, bueno, también esta canción me ayudaba a vivir momentos muy bonitos, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que estuvimos grabando un DVD hace algún tiempo Y pusimos a los hijos de mis músicos también para grabar esta canción Y los niños no paraban de dar vueltas, ¿no? Y dio la casualidad que cuando empecé a cantar esta canción Todos se quedaron completamente abducidos por la música, ¿no? Y se creó un puente entre los niños y los músicos que estábamos allí Realmente mágico, ¿no? Porque te digo que la música es lo único que me ha hecho toda la vida Ha sido regalarme cosas Yo como tú También soy primerizo Solo espero que tengas paciencia conmigo Y me muero por esa primera vez En que me alumbre esa luz de tu sonrisa Será el tesoro que por siempre guardaré Más allá de mi muerte y de mi vida Tú eres de Sevilla De Triana De Triana ¿Pero te creaste en Triana o en San Lucas? No, yo me creí en Triana Sí, lo que pasa es que los veranos los pasamos en San Lucas Y... Yo no sé qué tiene Andalucía que saca tantos artistas Parece que el agua de Andalucía es diferente Porque todo el mundo tenía arte en Andalucía ¿Por qué puede ser eso? Sí, la verdad es que es un poquito así Porque, mira, yo creo que Andalucía tiene Tiene una manera de entender la vida Tiene una manera de ser Tiene una idiosincrasia que marca mucho Marca mucho a las personas Desde nuestra más ciena infancia Desde el flamenco Hasta la propia tierra Y sobre todo, como no Obviamente, algo que influye de una manera determinante El clima, ¿no? El clima, ¿no? El buen tiempo El buen tiempo La primavera, ¿no? Que también Sevilla en primavera, por ejemplo, es Precioso Vamos, es un cuento de hadas, ¿no? De lo bonita que es, ¿no? Y eso quiera que no Y aparte, bueno, el grasejo andaluz Y aparte que, bueno La verdad es que Es curioso porque Tú te puedes ir de Sevilla a Cádiz Que hay una hora y media Y entre las dos Estás pegando un saldo de De cultura, ¿sabes? Con un matice diferente, ¿no? ¿Cómo recuerdas todo el barrio de Triana De tu infancia? ¿Cómo era aquel barrio? Yo es que recuerdo cosas maravillosas, ¿no? ¿Cómo que por ejemplo? Sobre todo Sobre todo, mira Yo pertenezco a una generación De las últimas generaciones Como yo siempre digo Donde los niños jugábamos en la calle A la pelota, ¿sabes? Donde en verano Tú te podías subir A la una, a las dos de la mañana Y no había ningún problema ¿Me entiendes? No tenía que estar ahí Pendiente del niño Porque estaban en el patio jugando Donde a las diez de la noche Tú subías a tu casa Y ibas por el bocadillo de tortillas Te bajabas y te lo comías Con los niños En verano en la calle, ¿no? La gente salía con sus Con sus sillas a las calles Y no solamente eso Sino que los niños podían salir Con total tranquilidad ¿Me entiendes? Y no pasaba nada, ¿no? Y te podías ir a casa De tu vecino a dormir Y tampoco pasaba nada ¿No? Y eso, claro ¿Sabes? Eso es una virtud Porque hoy en día Con las nuevas tecnologías Los niños Viven enterrados En las pantallas ¿No? ¿Y hay precedentes De artistas en tu familia? ¿Tu padre, tu madre? ¿Alguien cantaba? ¿Tienes hermanos? Bueno, hay muchas maneras Yo creo Yo sí me pienso Que hay muchas maneras De ser artista ¿Sabes lo que te digo? Porque por ejemplo Hay muchas madres de familia Que sacan a sus familias adelante Y esas son artistas Pero no es artistas Como la con Don Pino Y yo la verdad Es que vivo en una Yo he crecido En una familia matrialcal ¿Sabes? Con mi madre mía Con mi hermana Y la verdad es que Las mujeres que han rodeado En mi vida Incluso mi mujer Son unas artistas Como la con Don Pino Pero ninguna cantaba Por la cuenta que me trae también No, pero Mi madre sí cantaba Y tenía dotes artísticos Pero nunca los explotó A nivel profesional Tú empezaste a cantar En grupos de música ¿Qué tipo de música cantabas? Yo he tocado todos los palos Yo he tocado todos los palos Yo empecé con un grupo de madera Que hacíamos canciones pop De nuestra autoría Que escribíamos entre nosotros Muchas comprometidas socialmente Otras eran sencillamente Para disfrutar en directo También hacíamos versión De cantautores Como Pablo Milanea Hacíamos Yolanda Y tal Después también Para subsistir un poco Y tal Pues también También estaba en una orquesta Que es una gran escuela Para forjar Como guerrero de la música No importa la parte La coraza más dura del músico De lo duro que es Cantar Paquito el Chocolatero Y canciones que bueno Que son necesarias Porque para las fiestas Son necesarias Pero que muchas veces Para los artistas Para los músicos No son precisamente Las más agradecidas Y también En plan canto todo También estuve con mi guitarra Cantando unos boleritos Y en la cabrería Y mis propias canciones Y aparte también En feria también Me detienen un grupo de Sevilla La Carbonería creo que es un bar mítico De Sevilla La Carbonería es un bar mítico De Sevilla Emblemático Que muchos grupos Van a tocar ahí De hecho creo que durante mucho tiempo Se cerró Por cuestiones burocráticas Del ayuntamiento Y tal Y ahora la han vuelto La han vuelto a abrir Hasta que en el año 2001 Llega la explosión total Fue Sí, esa fue Bueno Fue mi oportunidad Mi alternativa Mi lotería Te voy a poner un vídeo Que me gustaría Que vieras A ver qué te parece Y que Me gustaría saber Qué pasó En esos minutos Que tú En esto que vas aquí Que te vas presionando Qué estaba pasando ¿Recuerdas algo de este momento? Sí, lo recuerdo perfectamente Lo tienes bien grabado En la memoria Ya me lo sé Te sientas ahí Con esa carta Es que Yo lo estaba pensando Cuando estaba preparándola La charla Un poco este fue El minuto Que cambió tu vida Por así decirlo Ahí cuando miras al cielo La quinta cuerda Es que ahí Ahí fue donde Se me fue una especie de gallina A ver las imágenes La verdad es que Nunca me habrás visto En el resto De los programas Que más me vería Están llorar Como lloré Esa primera vez A mí Yo soy una persona Que nunca me ha gustado Esterilizar mucho Mis emociones Ni mis sentimientos Pero claro Lo que pasó ahí Es que se rompió el dique Que aguantaba Tantas emociones Que ya va aguantando Tantas noches en vela Tantas días de incertidumbre Tantas noches del paquito El chocolatero Tantas noches De estar Rulando con la guitarra Tantos sueños Que cada vez Se iban Separando más De mi destino Yo sabía que Efectivamente Estaba ante La oportunidad de mi vida Porque también En el mundo de la música Es también como En el mundo del deporte O sea Te llega la oportunidad En un momento O después Que te llegue Va a ser complicado Te digo Como un futbolista Si no te llega La oportunidad Sobre los 20 o 21 No te va a llegar A los 29 O a los 30 Es más complicado Y entonces Estaba en esa edad Y bueno O se rompe ya la baraja Y esto sale por algún lado Y yo sabía Que estaba La oportunidad de mi vida Y fue la oportunidad Y fue efectivamente A oportunidad de mi vida Manu La semana pasada Estuve grabando con Rosana Y ella Estuvimos hablando De que ella En los años 90 Fue la artista española Que más disco aprendió en España Si, si Y que la fama Le vino de tal manera De repente Que no tuvo la oportunidad De disfrutarla verdaderamente Como a ella le hubiera gustado A ti En tu caso Fue más o menos parecido Si efectivamente Fue muy parecido De hecho Yo tengo muchas Muchas lagunas Porque realmente La fama nos vino De una manera tan devastadora Tan en plan tsunami Que realmente No nos dio tiempo A asimilarla Y de hecho Bueno A mí me Yo creo que me Me insertó Un pequeño germen De miedo De inseguridad Y de rechazo Que después De alguna manera Creo que probablemente Puedo decir Que influyó mucho A lo largo de mi carrera ¿No? ¿Sabes? Porque ya dije Bueno Yo estoy en este nivel Yo estoy en este En este nicho de mercado Yo estoy con mis conciertos Pero no necesito ¿Sabes? Seguir para arriba Buscar otro Porque estaba a gusto Donde estaba ¿No? Porque yo me di cuenta Que es que Había una cosa Que en mi cabeza Chocaba mucho Es decir Bueno Lo que es incongruente Es que yo Esté viviendo De una manera holgada De mi profesión De mi música y tal Digo Y tenga Basta para Tomarme cuatro cervezas Que nunca lo he tenido Pero sin embargo No pueda salir a la calle Entonces yo sabía Que Disfrutar el momento Claro Que yo no podía Disfrutar de mi tiempo ¿Sabes? Estaba completamente Subyugado a la fama ¿No? Entonces yo Sentía que había ahí Un choque de titanes ¿No? Y entonces bueno Ya encaucé mi carrera De tal manera Que yo tenía que encontrar El equilibrio De disfrutar De mi música De mi trabajo y tal Pero Que después de mi tiempo libre También lo pudiera disfrutar El programa es verdad Que les dio a todos Muchísima fama Y cuando salieron de allí Ya cada uno Tuvo que saber administrarla De una manera u otra Pues para seguir su camino Sí, efectivamente Sí, sí, sí Y bueno Tú seguiste por un camino Que te ha ido muy, muy, muy bien Sí, me ha ido muy bien Porque bueno Yo siempre he guardado El equilibrio en mi vida ¿No? Y sabes Y aparte siempre He tenido muy claro Que el éxito profesional No tiene por qué ser Tu éxito vital Entonces tú puedes tener Mucho éxito profesional De vender muchos millones de copias Y tener mucha gira Pero si después A nivel personal No tienes No tienes el puzzle bien colocado ¿Me entiendes? Puede ser Puede ser un infeliz completamente Y su recuerdo aún está Llenando el alma de ansiedad Seguiré buscando una razón Para olvidarla Seguirá escapando el corazón Para soñarla Dejaré que vuelva su recuerdo Con la luna Esa misma luna que llamó La sumiplata nuestro amor Este álbum que tengo Es el séptimo álbum Si no Efectivamente El séptimo álbum de estudio Es un álbum solidario también Porque parte de la recaudación Del CD Va para una ONG ¿verdad? Sí, efectivamente Decidimos que parte de la recaudación De estos discos Pues irían para una ONG Que se llama Ningún Peque sin desayuno ¿De dónde nace esa idea? De querer compartir Pues mira Me levanté una mañana Puso en la televisión Y había una chica Que era una azafata Y que había que crear una ONG Para ayudar a los demás Y era una chica sola Una azafata Y ella sola Quiso empezar esta iniciativa Y ayudaba a familias Que no tenían para hacer A sus hijos Y eso me movió Me movió mucho por dentro Y decidí que había que Hacer algo Llevas un montón de conciertos Presentando tu gira ¿Cómo llevas? ¿Cómo llevas esta gira Con la familia? ¿Cómo se compagina eso? ¿Van contigo? ¿No van contigo? Pues lo general No suelen ir conmigo Porque entre otras cosas Yo me tengo que concentrar En mi trabajo ¿No? Pero por ejemplo En ciertos entornos Como este por ejemplo Pues aprovecho Vienen conmigo Y después pasamos Dos o tres días De relajar Y disfrutando el entorno Yo te había apuntado Que después de Lanzarote Te vas a Tenerife Madrid Cantabria Marruecos Granada Melilla No para No para Gracias a Dios Y que sigue así ¿verdad? Y por mucho tiempo La persona que vino La semana pasada Que fue Rosana Nos dejó grabada Una pregunta Por cierto Tenemos un gran dúo Que grabamos con Rosana Hace algún tiempo Nos dejó una pregunta grabada Sin saber que eras tú El que venía Me gustaría ponértela Tú respondes Lo que tú quieras Vale Y después me dejas una grabada Para que me venga La próxima semana Quiero preguntarte ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste una cosa Por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste una cosa Por primera vez? Pues mira Hace poco Me llamó Rosa Para hacer una colaboración En un programa Que estaba grabando Hicimos el vuelo este Que se hace En los túneles De viento De eso Como si estuvieras Sí, efectivamente Que hay un paracaídas Efectivamente Y me animé Y digo Sí, venga Por supuesto Vamos a tirarnos al río Hay que hacerlo Y la verdad Es que me gustó mucho Y me lo pasé muy bien Bueno Manu ¿Tienes alguna canción Tú ahí metida En el cajón Que sabes que No es el momento aún De que vea la luz? Sí, siempre hay canciones Como esa Siempre hay canciones de esas Sí, sí, sí Y siempre hay canciones Que tú sabes por dentro Que no están acabadas Ajá Pero que Y que están ahí Que a lo mejor Un año O después de dos años Se te vienen las dos o tres frases Que Y las continúas Que las continúas Que las concluyen Eres de los que van con servilletas Apuntando ideas Cositas que se tenían a la mente Sí, bueno Yo soy madre No más tecnología Y ya está el móvil aquí Bueno, bueno Y la verdad es que Pero si ese romantismo De la servilleta También mola mucho Manu Me gustaría que mirando A esta cámara Dejaras grabada La pregunta Para el invitado Que venga la próxima semana Bueno Si eres cantante O verás autor Me gustaría preguntarte ¿Cuál canción para ti Te gustaría Que la hubieses compuesto tú? Manu Tenemos el CD Muy bien Me gustaría que me lo firmaras Porque luego Lo vamos a sortear Entre todos los espectadores Que ven nuestro programa En confianza Así que te lo voy a dejar Te voy a dejar un boli Para que nos pongas Lo que tú quieras ¿Pero para quién? ¿Para alguien en concreto? No Es decir Algún espectador De Lancelot Televisión Se va a llevar el CD Así que escribe Donde Es plateado Donde tú quieras Vale Y también te voy a dejar El de Hotel Reencuentro Que también lo vamos a sortear ¿Qué estás poniendo Para saberlo todo? No Estoy poniendo Manu Tenorio Muchos besos Ah Vale Como algo genérico Vale Perfecto Y también aquí en la portada Si no te importa La verdad Que tienen que estar Todos atentos A Lancelot Televisión Porque esta semana Vamos a regalar El CD Firmado por Manu Tenorio Próximos proyectos Que tengas a la vista Sin ser la gira ¿Hay disco Nueva? Si Ya estamos empezando Nuevos proyectos Y ya estamos Elaborando Nuevas canciones Estamos maquetando Nuevas canciones Y vamos a ver Si Si de aquí Antes de Navidad Pues Algo nuevo Sacaremos seguro Porque me gusta Estar en En constante movimiento Y hoy en día Creo que los artistas Debemos procurar eso Estar en constante movimiento Perfecto Nos ha encantado Poder estar ratito contigo Para mi ha sido un placer Lanzarote se está convirtiendo En tu segunda casa Así que espero Que vuelvas Todas las veces que tú quieras Y Todos los éxitos del mundo Igualmente Muy amable Muchísimas gracias Gracias por todo Encantado Muchísimas gracias Y a ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos una semana más Nos vemos la próxima semana No sabemos que Que invitado tendremos Pero va a ser una Gran sorpresa No se lo pierdan Ya, ya, ya Era presentarnos Su último disco No se lo pueden Repetimos Muy, muy bien Tenemos el CD No vale despacito No vale despacito Gracias por ver el video.